Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir nuevas cajas de youtubers Tenemos la caja de stack chicos y chicas, una caja de mucho riesgo, mucho beneficio y también tenemos nuevas cajas de youtubers internacionales Así que vamos a ver, ¿cuál es la mejor? Pero como siempre chicos y chicas os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además a sorteazos para depositantes que ahora mismo he añadido uno más Tenemos el sorteo del mes para depositantes de 60 dólares en los últimos 30 días Son 3 cuchillos de un valor de 2.800 dólares Pero ahora, para depositantes de 12 dólares en los últimos 30 días tenéis estos 3 cuchillos Os recuerdo, cada vez que depositéis código black para que se os acumule el dinero Además hasta un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Y la forma de pago son las que tenéis en pantalla Así que nada más chicos, ¿entusiasmado? Nueva caja de stacks, eso significa, si Dios quiere que la mía está más cerca Y vas a echarle un vistazo Yo por lo que he visto es una caja que vale 10 dólares Bastante más barata que la de poker y tarifa Pero la probabilidad es más baja, es un 6% Chicos y chicas, tenemos cuchillos que están bastante guay Y un mariposa y unos guantes que si nos toca Vamos a casa de stacks y le metemos un beso a los borros En fin, como siempre vamos a abrirla 3 veces en lotes de 5 A ver si se porta bien Al ser un 6% la cosa está bastante complicada Esta es una caja, diría yo chicos y chicas Para, bueno 5 guantes imaginas Esta es una caja para usarla en batalla de cajas Cuando son cajas que requieren tanta suerte Yo creo que lo mejor es una batalla De hecho estáis viendo que he abierto 15 Y la cosa no nos ha ido bien Así que vamos a darle una oportunidad chicos y chicas En una batalla de cajas De hecho voy a hacer 10 Y luego tenemos el resto de cajas de youtubers internacionales Y al final a lo mejor Voy a poner modo underdog Podemos hacer una batalla mezclando todos los youtubers A ver si nos va bien Ok, stacks, titán, no me des absolutamente nada Te lo pido por favor Espero que repartas cuchillos a Groovy, Lilo y Cody Que son buena gente A mí no me des nada No quiero ver nada También una cosa, eh Si te toca Flipknife que habéis visto antes Es prácticamente ganar 20 veces más de lo que vale la caja Fijaros en esto ¿Cuánto gana? 209 pavos Es que es una caja de 10 dólares, recordamos Y si tiene la mega suerte La he tenido que tener A ver, espero a lo mejor que le unte al Lilo y a Cody Y así podemos ganar algo Madre mía Pues al final era que Clásico, eh Bueno, no lo sé Porque lleva 325 pavos Pero a lo que iba, chicos y chicas Es que Si te toques 10 veces más de lo que has puesto en la caja O incluso 20 El mariposa y los guantes Son unos objetos Que son muy, muy, muy jodidos que te toquen Pero oye A alguno habrá que les une la flauta Mira, tenemos un paracord Pues chicos, para ser un 6% En una batalla de cajas Nada mal Así que Felicidades a Stacks La verdad Hay uno que se ha llevado 440 dólares En una batalla de 100 En teoría Esta batalla Para que fuera más o menos rentable Debería dar 400 dólares Y va a dar Atención 800 Más del doble Joder Eh, loco, eh Luego a lo mejor Hacemos una batallita más Con la cajita de Stacks Vamos chicos y chicas A la de estos youtubers Ah, personalmente no sé dónde son Supongo que serán típicos del este Y vamos a abrir 5 de cada uno ¿Vale? En este caso son 455 dólares No he visto absolutamente nada De estas cajas Así que Vamos a analizarlas Sobre la marcha Empezamos Caja de 5 dólares Grascol Se llama El compañero Vemos una Point Distray 13 dólares Recordamos que es una caja De 5 dólares Eso ¿Te está bajo un dólar? ¿O te toca algo? Visto lo visto La Teris 5 dólares 2 dólares Nos ha tocado en Factory New La Galil de los cojones Tiene que tener mala suerte Nos toca a nosotros la Teris 2 dólares 4 y 1 Vale De momento Cyber Coge la delantera Pero recordamos que estas cajas Son las baratas Así que No le debemos prestar mucha atención Pero bueno Cajas de 5 dólares Tenemos Eh La Point Distray sobre todo La mía Factory New La Teris Si te toca en buen estadio Y poquito más Vamos a la de 10 Chicos Vamos a ver Esta caja es de mucho riesgo Mucho beneficio Caja Estilo stacks Pero con otro tipo de cuchillos Veo una acá por ahí Pero veo varias sacas A lo mejor es más fácil Que te toque algo Porque Las sacas La M4 Y todo eso Son objetos Más baratos Espero que a alguno Le toque el cuchillo Y nosotros lo esquivamos Espero que bien Venga va Hostia Ahora en enchufa todo 22 36 36 51 Caja de 5 dólares No de 10 Perdonar eh Joder Se ha portado bastante bien Vale Caja de 16 Aquí ya son Palabras mayores Chicos y chicas Ya nos aventuramos a Cosas importantes Ha dado un emperador De 40 dólares Interesante Dos cánticos de fuego 19 26 Con nosotros Nos está portando bien Cosa que me congratula Eh Están Me Me 10 10 2 Y 5 Venga va Un cuchillardo Alguno Calasco Me toca el emperador Creo que no Si me ha tocado en buen estado Tío Me ha tocado en buen estado Pues hemos perdido Toda la ventaja Que habíamos estado ganando Chicos y chicas Así que ahora llega El turno de recuperar La 94 99 Estamos cerquita Caja de 20 dólares Atención Otra caja de vales Por lo que veo Por lo tanto Mucho riesgo Mucho beneficio Estas cuando vas Así por detrás No te favorecen En absoluto Tío Cuando vas por delante Estas cajas van guay Tío Venga va Chúfale algo al hilo Por Dios Me toca la Containment Blitz Tío 67 dólares Guau La cosa pinta Muy complicada Últimamente No estamos teniendo Nada de suerte Bueno me cago en la puta De oros Joder Cómo se está portando Conmigo esta caja Miscu Enchufa a Cyber Al hilo Algo por Dios La cántico Y a mí me la también Me cago Vamos joder Me pongo en cabeza Era clásico Chicos Era clásico Y esta caja Es una puta fumada De la hostia Caja Pebor Estoy viendo las skins Y son todas De locos Esta caja Guau Como te enchufé Te mete una hostia De locos Me toca Margar Bueno se ha tocado Definitivamente Nos ha tocado Chicos y chicas Voy a hacer De regalo Muchas gracias No hacía falta No hacía falta 2200 dólares Chicos y chicas Caja de O sea batalla 400 Batalla 4800 1800 dólares Era lo que te podías esperar 3100 Lo que nos ha tocado Pues solo Hay una opción Para remontar esto Pebor Te voy a enchufar Unas cuantas 600 dólares Moda Underdog 4 jugadores Y espero que No me des a mí Como me vuelvas a dar Estoy flipando Me está recordando Este vídeo Al de los guantes En fin Venga vamos al lío Caja Que como veis Es que si te toca Un dólar Y metes 40 Te pica Aquí o te mete la hostia O sales llorando En este caso Lo bueno es que son 60 cajas Las que vamos a abrir Por lo tanto 60 oportunidades De que explote Y de una vp fade De 1300 dólares Vale Ya aquí como veis Me pongo nervioso Porque esta es una batalla Muy gorda Esta como Joder Pues una vp Marvel O sea Empezar con 1300 pavos O sea Solo con eso Ya remontó Todo el día de hoy Y ya con eso Ya imagínate Esa caja Es una barbaridad Tío Esa caja Me recuerda A la de A la de póker ¿No? A la de póker Pero distinta Tío Porque tiene Otro tipo de skins Joder Como lo está enchufando Al pibe ese Claro Aquí es que te puedes Depende del estado De la princim Te puedes ir a tomar Por culo Literalmente Menuda barbaridad Bueno chicos Que sea lo que Dios quiera Como siempre Espero que estéis disfrutando Que la tensión esté Como la tengo yo Porque me estoy muriendo Me estoy muriendo Tío Es que no quiero verlo Tío Es que últimamente Es tantas estampadas Me toca la USP Mal estado Factory new Tío Factory new Tío Que barbaridad Tío Tenemos tres oportunidades Para que les enchufen A LePage Y a Foxy Ojito LePage Por favor Por favor Por favor LePage Una oportunidad Muy complicado Todas las batallas Han sido espectaculares Pero no hemos tenido Suerte Tío Esta debería haber dado 2.400 dólares 2.600 Bueno Racha Mala suerte Nos quedamos con un dólar Chicos y chicas Pero habéis visto Cuáles merecen la pena Y cuáles no Desde mi punto de vista La de Stacks Te puede hacer ganar Bastante dinero Si tienes suerte Y esta última De 40 dólares Tiene una pintaza brutal Volveré el jueves No estamos teniendo Mucha suerte últimamente Pero lo vamos a intentar Con todo el próximo día Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Este vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao ¡Gracias!